Cale y es Colombia y encontramos la panocha, imagínate, casi que no la encontramos, la panocha es una arepa de chocolate gruesa, grande, que adentro es como si fuera una tortita, es espectacular. Eso, la puedes partir, es con una torta, la podemos partir, rellenar y cortar como en triangulitos. Pues aquí está Nelson, nuestro anfitrión, mayor, arepas frescas a toda hora. Imagínate que me encontré aquí una variedad de arepas espectacular, impresionante, tenemos rellenas de queso, son rellenas, por dentro tienen mozzarella, sí, y son gruesas, son gruesas, a ver, yo me traigo los tres colores. Tenemos la tradicional arepa de mote, esta es de sancochado, que es la que tiene fibra, y esta es la clásica, la blanca, la normal, la tradicional, es tan grande, ustedes las llaman las supertelas, supertelas son gigantes. Ah, de yuca. Esta es de yuca con queso. Ay, qué rico, yo quiero esas, ¿a cómo? Sí, estas son a 3.200. ¿Eso sí llevamos? Llevamos esas y quiero llevar unas de mote chiquitas. Bueno, las de mote también, ¿a cómo tienen las de mote? Las de mote tenemos de varios precios, esas redonditas, por ejemplo, son a 3.000 pesos. Llevamos estas de 3.000 para el sancocho. Para el sancocho, ¿qué vamos a hacer? Uy, pero es que ya manca bastante, carajo ya ha vendido. Ay, Nelson, gracias a ti. Muchas gracias, y vamos a seguir. Cali es Colombia, con Cali todo funciona mejor, yo me imagino esas arepas en este, en el café.